hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a los que recién nos visitan invitarlos a suscribirse a nuestro canal para seguir el paso a paso de muchos proyectos de amigurumis el día de hoy quiero presentarles este bonito harry potter que me ha salido de 24 centímetros de alto lo he tejido con hilo de algodón con un crochet de 3 milímetros para los que recién me visitan contarles de que los hilos de algodón que utilizo en todos mis proyectos son estos de acá que también ustedes pueden adquirirlos conmigo escribiéndome al dm de instagram y envíos a todo el perú yo he tejido este muñequito con el color piel para los que me visitan o es el color melón es el 51 01 y luego he utilizado tonos en rojo en amarillo para el tema del abrigo en negro el pantalón tiene un gris mucho más oscuro que la chaqueta y los zapatitos también en negro en el caso de este fleco que tiene en el suéter lo que hemos hecho es solamente bordar con cadenetas alrededor de toda la cintura quiero mostrarles cómo es que he desarrollado este muñeco tiene piezas que se pueden retirar en este caso podemos retirar el tema del gorrito la bufanda para que no nos quedara el intercambio de color lo que hice fue tejer una base con 5 cadenetas y lo fui tejiendo alrededor y miren cómo es que ha quedado el contraste sin que se note los cambios de color al centro no hay ningún relleno y en la parte superior cuando terminen ustedes de tejer simplemente lo cierran y lo cosen en el caso de los anteojos he utilizado la misma técnica que utilice en el muñeco blip y que también los invito a visitar mi canal para que vean cómo es que yo desarrollo los lentes y el cabello está completamente tejido al igual que el vídeo anterior en la muñeca elsa sólo que aquí hemos realizado una distinta cantidad en el número de mechones y en el largo de los mechones entonces para los que quieran ver cómo es que se desarrolle el cabello los invito a ver el vídeo de elsa de frozen para que vean cómo es que se tejen alrededor esos mechones y luego se hace la costura en la cabeza este muñequito miren acá lo que he hecho es retiré tejer aparte el abrigo para que quede mucho más bonito el abrigo lo he tejido aparte el abrigo lo estoy haciendo casi con el estilo del proyecto de baby yoda que hice también en el canal se empieza a tejer por la parte superior hasta así hasta hacer aumentos a los costados para que nos permita sacar los bracitos miren acá una vez que ya tejamos los aumentos en los brazos lo que hacemos es saltar las cadenetas para dejar espacio para luego terminar de hacer la costura en los bracitos y terminamos de tejer recto una vez de que termine de tejer recto en la última fila se contornea o se da toda una vuelta con medios puntos alrededor del abriguito para darle un acabado mucho más definido y finalmente se tejen dos vueltas más enganchando la hebra en la zona de la axila para terminar de hacer el largo del abrigo miren acá qué bonito quedó harry potter hemos tejido la cabeza aparte ya ustedes saben de que yo no utilizo miren acá ningún soporte porque lo que hago es hacer una prolongación en la zona del cuello para que esa nos sirva como soporte ustedes pueden ver el proyecto de el spider man que hicimos recientemente donde nosotros tejemos muy largo el cuello para que vaya por dentro y encima ya cosemos la cabeza y queda muy 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 firme ahora en el tema de los zapatitos al igual que el la cabeza de frozen hicimos una superficie o una base y luego hemos hecho de dos vueltas en esa base subimos una fila y luego empezamos con disminuciones entonces amigos lo que yo voy a hacer en este vídeo es solamente mostrarles cómo ha quedado este proyecto muy lindo porque ahorita estoy con full pedidos espero también compartirles otros proyectos más y lo que vamos a hacer es obsequiarles el patrón escrito si el patrón escrito lo voy a dejar en la parte inferior de este vídeo si ustedes ven en la parte inferior de este vídeo van a ver de que está escrito completamente este patrón y ustedes lo van a poder realizar tranquilamente entonces no van a salir letritas acá en el vídeo ustedes vayan a la parte inferior va a estar completamente escrito y lo que sí les pediría es de que por favor me etiqueten en sus redes sociales cuando ustedes realicen todos los proyectos de mis amigos para también yo poder ver cómo quedaron sus trabajitos y también para que me ayuden a difundir mi canal recuerden que pueden seguirnos en instagram como arroba craft ni toys en facebook como ni toys and craft los invito a suscribirse compartir mis vídeos y también etiquetarme en todos los proyectos que ustedes lo ustedes realicen los dejo con la imagen de este bonito proyecto que dicho sea de paso lo tejí solamente anoche pues fue un pedido muy especial espero que les guste y nos vemos en un siguiente vídeo hasta pronto amigos